Ya estamos Nakamas Ya estamos Solo quedan Dos días, tres, tres días Para que vuelva One Piece Buenos días Nakamas, soy el quinto emperador Y hoy os traigo un videito Analizando un poquito este final De E-Heavy, concluyendo pues bueno Pues cuáles son las claves Los puntos más importantes que creo que Deberíamos de tener en cuenta para intentar Deducir o predecir, suerte Pues por donde va a ir este final De arco, en que puede acabar y como Puede acabar, como lleváis este Yatus Nakamasuelis, ya estamos a la vuelta de la esquina Ya estamos en semana de One Piece, este viernes Muy probablemente ya salga filtrado El capítulo con lo que estaremos todos ahí en el Youtube morado, ya sabéis para reaccionarlo Pero vamos, que yo ya me estoy muriendo De ganas, o sea, menos mal que es esta semana Porque yo cuando estoy realmente empezando A pasarlo mal, es ahora, es en esta semana Si hubiera que esperar una más, yo ya me muero Pero eso, paciencia, ya hemos llegado a la recta final Pues bueno, este vídeo viene a raíz De que ayer, en stream, estábamos Hablando un poquito sobre qué podía pasar En este capítulo 1112 que viene ahora Estuvimos intentando hacer una serie de predicciones Y al final, bueno, pues lo que pasa En los directos es que hablando y hablando y hablando Pues te vas un poco de madre y al final Acabamos concluyendo ya no solamente Lo que puede pasar En este siguiente capítulo, sino más bien cuáles son Un poco todos los puntos que se deben de cerrar En este arco de head Concluimos seis grandes puntos Seis puntos, los cuales pues dentro de estos Hay varias opciones e incluso pequeñas Pequeños desvíos Y me pareció muy buena idea Ordenarlo todo, exponerlo, editarlo Y presentároslo aquí a modo de videito Bien ordenadito y con fotos Como tiene que ser Como los nakamas se merecen Pero lo primero de todo Y antes de empezar con el vídeo Como siempre me encantaría pediros Que vayáis ahí debajo y leéis Al botoncito precioso del amor De la suscripción que no cuesta absolutamente nada Es totalmente gratuito Y a Tito Quinto le ayudáis un mundo entero Estamos ya a nada de 185.000 Con este vídeo tenemos que conseguirlo nakamas Así que nakamas no vamos a enrollarnos más Y vamos con los seis puntos Que tanto los nakamas ayer en stream Como yo concluimos que eran los más importantes Obviamente si creéis que hay alguno más Que no hemos dicho O que consideráis aún más importante Ahí debajo en los comentarios Estáis más que invitados a ponerlo Bien, una cosa que es muy importante Que posiblemente sea un antes y un después En el mundo de One Piece Y para nosotros en la forma de ver One Piece Es algo que pues Que deben quedar unos cuatro minutos Unos tres minutos Más o menos Para que suceda Claro, tres minutos de One Piece Y es el mensaje que Vegapunk Quiere transmitir Ya no solamente a nosotros los lectores No solamente a los mugiwaras Sino al mundo entero Y nos planteamos las opciones ¿Lo dirá? ¿No lo dirá? ¿El pollo volador del Gorosei Marcelino Bien llamado aquí Lo evitará? Porque recordemos que quería ir a la base De la emisión de todo el mensaje Para cortarlo Bueno, lo que concluimos la mayoría de los nakamas Es que efectivamente Sí que dirá el mensaje Y es que sería un bait muy feo Si finalmente corta el rollo Y no nos dice nada Y nos quedamos como pasó con Clover en O'Hara Y de hecho De ahí sacamos la idea más interesante Y es que al igual que ya se pensaba hace mucho tiempo Por parte de mucha gente Una de las posibilidades que más valoramos Fue la posibilidad de que Vegapunk Lo que vaya a revelar Es lo que en su momento Clover No fue capaz precisamente De revelar Porque el gobierno mundial lo silenció Con la diferencia de que esta vez Vegapunk continuará Con ese legado Con esa voluntad Que dejó Clover Y esta vez sí que lo cerrará Y es nombrar el reino antiguo El nombre mejor dicho Perdón Del reino antiguo Salieron dos posibilidades La primera Mi apuesta cieguísima Que es Dreamland Tierra de soñadores Tierra de ensueño Tierra de sueño Porque ya sabéis que con la pronunciación japonesa Dream Se puede decir como Drun Que sería pues como Drum Batería Tambores ¿Vale? Entonces es un doble juego De Dreamland Y Drumland ¿Vale? Tierra de tambores Tierra de sueños Y vamos Encajadísimo Y hubo alguna cama que dijo alguna cosa Como que el reino se llamaría Binks Cosa que a mí no me gustó mucho Porque para mí Binks Es Joyboy La persona que inició todo También se barajó la posibilidad De que se destapara la existencia de Im Sama Es decir Que el trono vacío No está tan vacío Que existe una personita Que osa sentarse ahí Que está incluso por encima del Gorosei Y que realmente es quien Da las órdenes al mundo entero Y que lo maneja Y lo gobierna Y claro Esto Para el mundo entero Sería un conflicto espectacular Tal vez no para los ciudadanos de a pie Que sí que sería un shock muy gordo Pero sería un cambio En la manera de creer Que tiene el mundo Es decir Los 20 reinos actualmente aliados Que participan en el Reverie Por ejemplo Como Arabasta Como la isla Jojin Como Black Drum Y otros tantos reinos Ya claro Se sentirían atacados Y ofendidos Porque esa igualdad Que dicen que hay No existe Con lo que también podría ser Esa identidad de Im Y la última cosa que se comentó Que a mí al principio Me pareció interesante Pero luego la descarté rápidamente Es la posibilidad De que se revele La identidad del Gorosei Es decir Que la retransmisión Enfoque a los miembros del Gorosei Para que se vea plenamente Para que todo el mundo vea Lo monstruos que son Pero claro Eso no tiene mucho sentido Porque Vegapunk Esto lo grabó Hace bastante tiempo Supuestamente Suponiendo eso Pues sería un poco extraño Que lo tuviera todo Tan perfectísimamente planeado Para que supiera Que en el momento de su muerte Cuando se iba a accionar Este vídeo Iba a ser porque Los cinco del Gorosei Iban a estar en forma monstruosa En Egghead No encaja Con lo que este es el primer punto Que se tiene que cumplir Sí o sí En este arco de Egghead Y es el mensaje de Vegapunk Vamos con el segundo Y es que concluimos también Pues bueno Que hay cierto personaje Que en este último capítulo En el 1111 Decidió activarse Y darse un paseito Por las inmediaciones ¿No? De Egghead Con la intención Pues bueno Pues de a saber qué ¿No? Y es que creemos Que esto también va a ser Un antes y un después Obviamente estamos hablando Del robot ancestral Que está paseándose Por Egghead ¿Peleará? ¿No peleará? ¿Obedecerá a Luffy? ¿Se irá a Mare y Joa? ¿Simplemente se desactivará Y se volverá a quedar Sin batería Como pasó hace 200 años? Hablando Concluimos Que lo que más Nos parecía interesante Es que por un lado Iba a obedecer a Luffy Efectivamente Ya que al principio De Egghead Cuando Luffy conoce A este robot Lo primero que intenta hacer Es activarlo Empieza a darle de leches Y dice ¡Actívate! ¡Actívate! Y de hecho Vegapunk se enfada con él ¿No? Pues bueno Ahí ya tuvimos el primer guiño Vimos que Luffy Quería realmente Activar el robot Y seguido de eso Lo que empezó a pensar Fue en ¡Buah! ¡Qué bonito! ¡Qué guay! Sería poder manejar Este robot gigante Pues bueno Lo primero ya lo ha conseguido Ya ha activado Al robot Lo siguiente Sabemos que por ese mensaje De lo siento Joy Boy Obviamente Está muy relacionado con este Con lo que Lo más probable Es que o bien sea una armadura O bien sea Pues un robot Que se maneja Por Joy Boy Con lo que efectivamente Luffy Esa segunda parte Que quiso hacer al principio De Head También la va a cumplir Podrá manejar al robot Y lo más probable de todo Es que sea para Retener al Gorosei Porque Nakamas Ahora mismo Por mucho que Todos quieran huir El Gorosei está ahí No van a dejar Que se vayan Los Muigwaras Porque sí Solamente por correr Algo tiene que retener Al Gorosei Porque recordemos que está Por un lado Saturnino Que dispara a distancia Burbujas explosivas Y venenosas Está Marcelino Que puede volar Y puede llegar A los barcos En cualquier momento Está Mercedes También Mercury Warkuri Perdón por estos nombres Me gusta llamarlos así Que se echa estos eructos Con Haki del Rey Estos rugidos Con Haki del Rey Entonces claro Pueden atacar a distancia Perfectamente Algo tiene que retenerlos Con lo que Luffy Podría ordenar O incluso sin que Luffy Ordene La misión automática Del robot Puede ser defender A Joy Boy Con lo que sea Mediante orden O sin orden Este robot Tiene toda la pinta De que va a intentar Frenar al Gorosei Para que los Mugiwaras Puedan escapar En el arco de Elbath Y salió una posibilidad Que yo la comento Porque mucha gente Estaba de acuerdo Y le gustó A mí no me gustó nada Es la posibilidad De que Dory y Brogy Se queden junto al robot Para frenar A los cinco del Gorosei A mí no me gustaría Pero también se comentó La posibilidad muy interesante De que a raíz de esto Pues en Elbath Se haga después Como introducción al arco Un funeral vikingo En honor a estos dos personajes Que eso sí que es verdad Que sería legendario El tercer punto Va relacionado con esto también Y es Luffy Dory y Brogy Están actualmente huyendo Dicho por el propio Luffy Que mencionó Que eran inmortales Y que había que huir La pregunta es ¿Conseguirán huir? ¿Tendrán que quedarse Un poco más a pelear? Ahí está la parte más clave Diría yo De toda la huida Y es que EGED va a ser una huida Eso está asegurado O sea Se van a subir en el barco De los gigantes Y por patas Pero claro Volvemos a lo de antes Cinco del Gorosei Son demasiados tal vez Para el robot Se quedarán Dory y Brogy Se queden o no Concluimos una cosa Se me ocurrió a mí Una cosa muy interesante Que creo que puede ser Lo más clave de todo Y está relacionado Con el primer punto El mensaje de Vegapunk Si Vegapunk Si Vegapunk revela algo Muy serio Muy tocho Puede ser que el propio Im Sea quien invoque A los cinco miembros Del Gorosei O que los propios miembros Del Gorosei Ante la noticia tan gorda Y tan seria Que se ha liado Decidan desaparecer De EGED Y dejar todo eso Ahí pues como esté Para volver a Marilloa Y gestionarlo todo Es decir Actualmente En las palabras De Vegapunk Puede estar la clave De la huida De EGED Hacia Elba ¿Vale? Y es que según que diga Pues como tengan que recoger Cable rápido Im O el Gorosei Pues ahí puede ser Cuando consigamos escapar Perfectamente Un Junko como Luffy O Nico Robin Son muy importantes Está claro Pero durante toda la serie Nos han dejado claro Que es más importante Que la verdad Siga estando ocultada Y que la censura Siga reinando Y que todo el mundo Crea lo que el gobierno Quiere que crea Entonces claro Hay preferencias El cuarto punto Es Bartolomiu Kuma Que fue un arco Todo EGED Pues que empezó Bastante en torno a Kuma Y al final pues hemos acabado Dejándolo bastante de lado En este final Pero tenemos una pregunta ¿Kuma morirá? Este es el cuarto punto Y bueno Lo primero que concluimos Es que es Oda Así que cuidado Que no moche ni Vegapunk Y lo digo en serio O sea puede ser Que no moche nadie En principio a ver Vegapunk tiene la excusa De que aunque Estela Haya muerto Siguen quedando unos Vegapunk Como Lilith Como Atlas Como York Y otros tantos Pero con Kuma Existen dos posibilidades Una que muera Si es que no está ya muerto Que es otra posibilidad Pero que no lo terminamos De ver del todo viable Porque entonces la fruta Se quedaría un poco colgada ¿No? En la Niku Niku no Mi Es una fruta muy interesante Muy poderosa Y súper útil Y vemos un poco raro Que si muere Se quede por ahí perdida Una fruta Que es bastante clave Además de que ya Se empezaría a enterrar Un poco esta leyenda De los Bukaner Y demás A no ser que se decida Revivir con Kurohigo Con quien sea Y entonces una muerte de Kuma Aunque yo soy el primero Que al principio La veía muy viable Para la historia Para cerrar perfectamente Al personaje de Kuma Cada vez veo más posible Que pudiera salvarse Y que de ahí Pues hubiera dos opciones O que volviera Junto a Bonnie Con los revolucionarios O que volvieran directamente Al reino de Sorbet A ser felices Y comer perdices Con un Kuma restaurado Ya sea por los revolucionarios Por Vegapunk Los que queden O lo que sea Pero eso sí No seguirían siendo piratas Ni de coña Porque Kuma se hizo pirata Por obligación Y Bonnie se hizo pirata Para encontrar a Kuma Las dos cosas Ya están cumplidas Con lo que En principio no habría razón O revolucionarios O reino de Sorbet En la iglesia Tan tranquilos El quinto punto Es bueno pues Un punto que en principio Pasó bastante desapercibido Pero recordemos Que aunque esté el Gorose Y aunque esté el CP0 Hay también Una parte Que es muy importante De la marina Que no llega a ser Tan temible Pero también es bastante importante Y son los vicealmirantes Y es que actualmente Hay tres vicealmirantes Que están dispuestos A evitar Que Bonnie Se suba al barco De los gigantes Y obviamente Los Mugiwaras No van a permitir Que Bonnie Se quede aquí Kuma y Bonnie Deben de subir Hacia el barco Y aquí nos planteamos Diferentes posibilidades ¿Vale? El primer punto Es que Sanji Con unos huevazos titánicos Se plante contra los tres Porque en este mismo capítulo Donde se presentan Estos tres vicealmirantes Intentando evitar Que Bonnie vaya a subir El que se da cuenta De esto es Sanji Entonces bueno Pues que Sanji Con todo el nabo Se ponga a darse Hostia con los tres Vicealmirantes Sería para dejar a Sanji En un pedestal Luego salió una cosa Que un poco de coña Le pusimos el nombre De los tres caballeros Mugiwara ¿Vale? Y es que ahí en esa zona Se encuentran tres personajes Hombres Mugiwaras Los cuales son un poco Como por excelencia Los hombres Entre muchas comillas Entiéndase Los caballeros Entre muchas comillas De la tripulación Sanji Pues siendo Sanji Ya sabemos los ideales De Sanji Una mujer No puede ser golpeada No sé qué Voy a defenderla Hasta la muerte Luego está Frankie Que Frankie es El más señor Hombre Testosterona De la tripulación En plan Unga unga Camiseta blanca Con ronchón Tetas culo Solamente hay que recordar El duelo contra el señor Pink En el que se dejaba Darse de hostias Para ver quién era más hombre Y por otro lado está Brooke Que también a su gran manera Aunque sea pidiendo enseñar Ver las bragas Pues bueno También es un gran caballero En muchas cosas Entonces estos tres caballeros Mugiwara Que los llamaríamos así Serían los encargados De cada uno Para un vicealmirante Defender a Bonnie Y para que puedan seguir subiendo Y demás Sería bonito Porque así pues Sanji vale Ya sabemos que es Dios Pero Frankie y Brooke Tendrían una oportunidad más Para volver a ponerse a un nivel Y decir Ey Nos bajamos a un vicealmirante Cuidado con nosotros Y luego la opción más sencilla Es que o bien Kuma Se reactive Y haga Y los manda Toma por culo O que los gigantes Porque no solamente Dorri y Brock Y hay muchos gigantes Ahora mismo en Egghead Sean los encargados De una patada Mandarlos a volar Y a chuparla Los gigantes Recordemos que son muy fuertes Sea como sea Esos tres vicealmirantes Van a tener algún punto interesante Y es que están literalmente A las puertas De la entrada Del barco Con lo que van a ser Claves también Y el sexto punto Que este punto Es más bien como una Pregunta Que incluso podríamos Tener respuesta En este capítulo En el que entra esta semana En el 1112 Que es Si se puede venir Tal vez un mini flashback Antes del final de Egghead Para meternos un poquito Más de contexto Sobre Joy Boy El robot Es decir Un pixel De siglo vacío Como me gusta llamarlo a mi Porque como termina Este capítulo En el 1111 Es literalmente Con el robot Pidiendo perdón A Joy Boy Lamentándose Porque en su momento No fue capaz De hacer algo Y como lo pone Es como esa Como esa viñeta Ese bocadillo Digamos que suele poner Cuando o bien Recuerda algo O bien cuando Estamos entrando En un flashback Entonces Lo más probable Es que sea como un pensamiento O un pensamiento en voz alta Diciendo lo siento Joy Boy Y es poco probable Que tan pronto Oda quiera meternos Un flashback Pero teniendo en cuenta El mensaje de Vegapunk Podríamos tener Un micropixel De estos que le gustan A Oda De dos paginitas Súper pequeñitas Con todo sombreado Que no vemos claramente Quién es cada personaje Y que de ahí Pues ya Nos hypeemos mucho Veamos sombreado Al antiguo Joy Boy Que parece que va a decir algo Y de repente Se termina el flashback Cuando va a decir algo Y aparece Vegapunk Dando el mensaje O entrando A dar el mensaje De esta manera Se hila Ese mini flashback Que nos hypea mucho Y ya nos acerca un poco A ese Joy Boy antiguo A ese siglo vacío No nos da Excesivamente información Y lo empalmamos Con el momento actual Que es el mensaje De Vegapunk Un mensaje El cual también Por cierto Concluimos Que puede ser Que esta semana Este a punto de darlo Que no lo de Este a punto La última página de todas Sea por ejemplo El nombre del reino antiguo Es puntos suspensivos Y termina el capítulo ¿Por qué? Porque a la siguiente semana Hay descanso de One Piece Porque es la Golden Week en Japón Entonces Oda Nos tendría a puertas De conocer el nombre Del reino antiguo Habría descanso Y después Tendríamos en el siguiente capítulo 1113 Dentro de dos semanas Tendríamos El nombre del reino antiguo Apuesta personal Dreamland Y en principio Nakamas Estos serían los 6 puntos clave Que hay actualmente En Egghead Pues para cerrar Este arco Para que todo acabe De una manera u otra Sea catastrófica Sea tranquila Bonita Triste Sea como sea Lo que se venga Da igual Es una locura O sea Todo está demasiado arriba Así que nada Hasta aquí llegaría este videito Nakamas Muchas gracias por haber estado aquí Recordad Que esta semana de One Piece Estaremos en directo En el Youtube morado Reaccionando En principio Y si Dios quiere A las 5 de la tarde El viernes Así que estáis todos Más que invitados Por un lado A seguirme En el Youtube morado Para no perderos Esos directazos Y por otro lado Suscribiros aquí Para estar al día De absolutamente todo Las reviews de los capítulos Las reacciones editadas Las noticias Teorías Preguntas y respuestas Todo Nakamas Aquí en el canal Del Tito Quinto Ayúdame a crecer Que es gratis Muchas gracias Nakamas Un saludo Y hasta mi próximo vídeo Subtitulado por Jnkoil